En el escenario parece que la cosa no va con él, Ignacio, increíble, el papel de esos animales. Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de que me enseñaran cómo los crían, los directivos de la ONCE nos trajeron además desde pequeñitos, cómo los meten en casa de familia durante una serie de meses para que se acostumbren a la familia y la verdad es que son alucinantes. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Carrucel Deportivo! ¡Hister de Miran! ¡Chico, Gaby! ¡Eh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!